Es que yo no entiendo cómo es que tú andas con este tipo, que venía en un carro, después que andaba bien montado, ahora anda a pie. Maricario te dijo a ti que yo estoy con un Oscar porque es bonito. Ellos no tienen un carro. ¿Carro? ¿Por eso se lo quitaron a ese hombre? A mí no me importa lo que tú pienses, ese hombre no es para ti. Entonces usted le daba de todo, le daba café, le daba comida porque andaba en un carro. Así es la vida, doña. No me diga así porque la vida puede dar muchas vueltas. ¿Qué vueltas va a dar contigo, Dario? Mi amor, yo te quería decir algo. Y tengo un poco como de nervio porque yo no sé cómo vas a reaccionar, pero... Mi amor, pero dime, ¿por qué no tenemos confianza? Sí. Mi vida, mira, vos sabés en ese carro. Sí, mi amor, ¿tu carro? Ese carro me lo van a quitar. La financiera me lo va a quitar porque no tengo dinero. ¿Cómo va a ser, mi amor? No tengo cuarto para pagar. Y yo he hecho de todo. Yo he buscado la manera de trabajar, hasta he taxiado. He hecho de todo, de Uber. Pero no me da y yo creo que... Ya, ya no sé qué hacer, me lo van a quitar y yo quiero que vos sepáis eso y... Yo no sé si ya después de eso me vas a seguir queriendo igual. Yo pienso que sí, vamos, vamos, vamos a ir para allá, si vos queréis. De aquí a un ratito vamos a terminar el helado y entonces... Sí, pero terminamos en el camino. No, está bien. Está rico, ¿no? Esa no es Daniela. En carro, como a mí me gusta, me gusta, me está gustando. Mami. Hola, Daniela. Hola. ¿Y este Blancote? Mi novio, mamá. Oh, pero guapo, ¿qué está? Oscar, un placer. Mi amor, ¿me prestas allá? Sí. Sí, voy a buscar algo, se me quedó en el carro. Está bien. Y acá, muchachón, ¿y tú? Bien, usted sabe. Oye, pero así era que yo quería un hombre para la hija mía. Montado, me gusta eso. Usted sabe, estamos aquí a sus órdenes, ese carro también es suyo y estamos para servir. No, no, es que así era que yo quería un hombre para la hija mía. Montado y así, Blancote, buen mozo, como tú. Mire, no quiero un cafecito. No, no, no se preocupe. ¿Cómo que no? Y un espaguetito con unos platanitos fritos que lo hago, excelente. No, yo comí hace ratico, muy amable usted. Pero hacemos un arrocito, ¿no quiero un arrocito? Con habichuelita y un pochito. No, 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 está bien, gracias, gracias, muy amable usted. Y un heladito. Eso no me lo puede, eso no me lo puede rechazar. Otro día yo se lo voy a aceptar, no se preocupe. No, pero yo te preparo lo que tú quieres, una batidita. No, no, está bien, de verdad, está bien, muchas gracias. Con pantotadito, un riquicito, dime. No, no, está bien, está bien. Yo te preparo lo que tú quieras. No, yo sé que sí, de verdad, muchas gracias, de verdad. ¿Seguro? Yo estoy dispuesta. No, está bien, gracias, muy amable usted. Lo que sea le preparo yo. No, se preocupe. Ay, ¿cómo van? No, mi amor, tú eres una maravilla, mi amor. Ese es el hombre que yo quería para ti, muchacha. Ese es el hombre tuyo, Daniela. Ay, qué lindo. Mi amor, ya voy, ya. ¿Damos una chance? Mi vida, ya no hay vehículo, ya. Vamos a tener que irnos en motoconcho, no hay problema con eso. No, mi amor, no importa, vámonos. Pues vamos, entonces. Cuidado ahí. Bueno, me muestro de laito. Dale de laito, entonces. Mi amor, mira, vamos a buscar la pasora de mi papá, prestada, pero no pagaba motoconcho. Yo creo que sí, porque ya yo no tengo dinero, ya, Daniela. Vamos, no te preocupes, que nada más que echar a gasolina, yo se la he hecho. Vamos a ver qué dice. Dale, decirle aquí que ahí está. ¡Papi! Hola, hola, ¿y usted? ¿Y usted, cómo está? ¿Y usted, cómo está, don Santiago? Está muy bien. ¿Y qué le gustan ustedes por aquí a esta hora? Ah, bien, miren cómo están de sudado. Ay, sí, papi, hace mucho calor, pero mire, yo vine a buscar la pasora, prestada, pero ahí ayer a dar una vuelta a nosotros. Lo que pasa es que usted sabe, eh... No, imagínate, ¿qué voy a decirle a ustedes? No, mamá, cuídense. Eh, pero muchas gracias, entonces, oye. Muchas gracias. Ay, gracias, papi. Yo se la voy a cuidar, se la trato bien, ¿usted sabe cómo soy yo? Ah, pues está bien, pues gracias. No, no hay problema. Gracias, papi. Sí, sí, sí. Prendo de atrás, siempre. Tiene buen freno atrás. Sí, está bien, no se preocupe. Ay, gracias, papi. Dale, Daniel. Vámonos. ¿Ya? Sí. ¡Va, va, papi! ¡Va, va, bien! Hablamos, señor. Tiene buen freno. Está bien, se me cuida. Sí, sí, sí. Ay, megarita, yo te paso en un suceso, mira. Ay, mira, pero lo que tú me estabas contando. ¿Y entonces? ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? Mi papá es un amor, mira. Mi papá es el amor más grande que te voy a ver en este mundo. Ay. Él me apoya y todo, pero mi mamá, mi mamá lo está tan mal ahora, Óscar. Ay, Dios mío. Oye, yo tenía una amiga así, también, que pasó por esa situación, igualita que la tuya. ¿En serio? Y yo la aconsejé, mi amor. ¿Por qué tú le dijiste? Ah, no, yo le dije a ella que siguieras con él, porque él puede estar pasando por un mal momento. Como cualquiera que pasa por un mal momento, y sea un buen muchacho, no lo dejes. Porque cualquiera pasa por una situación, tú sabes, de no muy... Yo lo amo tanto, Margarita. Y mira, él me ama muchísimo, él hace de todo por mí. Ah, no, 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 mucho menos lo deje, mi hija. Ese es el tuyo, no, sí. Apóyalo en esta situación. Tú tienes razón, Margarita. Claro que sí. Y si es serio, es bueno, te trata bien, adiós. ¿Qué más? Me trata, mira, como una reina. No, por eso. No, 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 no. Bueno, ya, terminamos. Ay, me encanta. Daniela, ¿y cuánto te debo, cariño? Mil pesos. ¿Mis pesos? Ajá. Y oye, tu mamá lo va a entender después. Sí. Sí, tranquila. Ay, gracias, Margarita. Mi amor. ¿De dónde llegó? Bueno, nada, mira, nos vemos. Está bien, vamos, gracias, Margarita. Ok. Señor, mi amor, te tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, mira, ve, siéntate por acá. ¿Qué sorpresa? Sabes que tú y yo hemos pasado este proceso, mírame, y te tengo una sorpresa grandísima. Ajá, ¿y de qué sorpresa? ¿Me está acomodando algo a mí? Mira. He trabajado mucho, incansablemente. Pero puedo reunir este dinero para que compremos un motor. ¿Es verdad? Sí, mi amor. Ay, Dios mío, pero esto hay que... No, esto es mentira. No, mi amor, mira, para que lo saques tú mismo, mira, lo puedes sacar a tu nombre. Ve y cómpralo, por favor, para que no pasemos más calamidades andando motoconcho. Ay, Dios mío, mi amor, pero es verdad que vos soy una mujer valiosa, pero ¿qué fue el oro que yo me encontré? Ay, mi amor, yo la voy cortito. Mi amor, yo quería que te diga algo, yo pensé más bien que me ibas a votar, porque yo me quedé sin vehículo, me quedé a pie, de granado, desbaratado. Y yo dije, no, esta mujer me ahorra en cualquier momento me deja, porque ahora yo no tengo nada, pero mira lo que... ¡guau! Yo te amo de verdad, mi amor, yo te amo, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Yo te voy a decir una cosa, si nosotros seguimos así, ayudándonos el uno al otro, nosotros vamos a llegar bien lejos. Ay, de Dios que haces. ¡Guau! Kiki, dame ahí una leche rica y una carnation también. Hello. ¿Qué hay? ¡Guay, dime! ¿Y tú? ¿Por qué te arreglaste las uñas, tan bonitas? Ay, sí, mi amor, fui a dormir, Daniela, pero oye. Ay, yo tengo que ir para allá ahorita. Oye, Gabi, ¿y tú sabes que esta es la última? De ella, y el novio. ¿Qué pasó? Oye, mi hija, ¿puede ser una mujer pasando el negra en bicicleta con ese hombre? Pero, ¿cómo así? Ellos no tienen un carro. ¿Carro? ¿Pues eso se lo quitaron ese hombre? Ay, sí, esa mujer es lo que anda pagando motoconcho. Y eso, y pidiendo, yo a veces la veo con la pasolita del papá, pasando el negra en bicicleta con ese hombre. Pero ella, porque lo ve bonito, nada, mi blanquito. Porque es lo único que tiene ese hombrecito. ¿Y qué sería lo que pasó? Porque es un muchacho bueno, trabajador. Si trabajara, mi amor, no estuviera pasando la necesidad que está pasando ahora, linda. ¿Y qué sería? Le quitan el carro, ¿y por qué solo lo quitaron? ¿Por qué no podías pagarlo? ¿Por qué no hay otras, otra cosa que decir? Bueno, son cosas que pasan en la vida, procesos. ¿Procesos? ¿Y tú crees que Daniela puede estar aguantando procesos ese hombre? No, 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 Gaby. Gaby, yo a escuchar eso, yo mejor me voy. ¿Cuánto te bebo, mi amor, dímelo? 150. 150, ok. Dame, ya tú tienes trigo. ¿Ya tú sabes, Gaby, nos vemos? Está bien. Oye, Gaby, abre tu mente, linda, que las mujeres no estamos para mantener a hombres. Pero yo no sé para qué Daniela se puso a decir esa vaina a esa mujer. Amargarita, la más chimosa del barrio. ¿Tienes que te digo manito? Sí, yo hay trigo aquí. ¿Qué tal, Daniela? Hello. ¿Gaby? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien puntual? Claro, tú sabes. Y más que tengo que salir ahorita, tengo que ir para la iglesia. Ah. Eh, yo me quiero pintar la de la mano con gel. Ah, ok. Tú sabes, una basecita así como me gusta siempre. Ay, Gaby, mija, tú sabes lo que está pasando. Espérate, antes de que tú me digas, está bien, yo vine a arreglarme las uñas y todo, pero yo no puedo creer que sabiendo tú, ¿Cómo es Margarita de Chimosa? La más chimosa del barrio, porque tú lo sabes, ¿verdad? Tú te pones a contarle lo que te pasa a ti en tu vida, Daniela. Margarita de Chimosa. Daniela, ya Margarita me dijo todo lo que tú le contaste, desde tu novio de Oscar, que le quitaron el carro, qué sé yo, qué sé yo, cuánto, que tú estás con él por lindo, que ahora está, ahora él no está trabajando, me dijo, que ahora tú eres quien lo mantiene, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Esa mujer me dijo un mundo. Yo no sé para qué tú te pones a contarle a ella lo de tu vida. Pero ni a mí, ni a mí me lo hubiera tú dicho, que soy tu mejor amiga. Pero no, espérate, espérate. Margarita te dijo a ti que yo estoy con Oscar porque es bonito. Porque es bonito. Porque aceptaron, se lo pitaron. No, mentira. Yo también he equivocado. Bueno, pues cuela tu café claro o a ella que lo cuela, porque es lo que ella me dijo. El proceso que yo estoy viviendo con Oscar, mírame, no es porque yo esté con él que, porque es bonito. Eso le dije yo a ella, que es un proceso que a veces a uno le pasan en la vida. No, 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 pero Margarita, bueno, yo quisiera como buscarla. ¿Y dónde está ella? Yo nada más te digo, a mí no me meten en un problema. Yo cumplí con decírtelo y te lo dije porque a ti, pero si voy a hacer otra gente, eso lo digo. A Oscar yo lo amo, lo quiero demasiado y quiero estar con él. ¿Por qué lo amo? Porque como él es conmigo, él me trata demasiado bien. Y yo sé que algún día Dios va a hacer algo con nosotros. Yo tengo esa esperanza. La vida es dura. Yo le dije a ella, son procesos que pasan en la vida y que él no está trabajando ahora, no quiere decir que va a estar de vago siempre. Mira, quítame ese ching ahí que me quedo. Oye, yo te voy a decir una cosa a ti, Daniela. Es que yo no entiendo cómo es que tú andas con este tipo que venía en un carro, porque andaba bien montado, ahora andas a pie. Yo no te entiendo a ti, Daniela. Tú no has visto la vecinita tuya de aquí de barrio. Se consiguen gringos, hombres con cuartos y viven para Playa Dorada y para allá, para Costamba. Pero esas son ellas. A mí no me importa que Oscar esté a pie. Yo lo amo a él por como él es conmigo. Yo lo amo a él por como él me enamoró a mí. Y él te va a dar que comer a ti con amor. Con amor no se come, mi amor, déjame decírselo. Mira, mamá, no le voy a permitir que siga hablando así de usted. Hágame el favor. Oye, por eso es que no le brindo nada. Yo no quiero hombres rullidos. Yo no quiero hombres rullidos aquí. Es más, yo no quiero ni que venga para acá. Te lo estoy advirtiendo a ti. Entonces, usted le daba de todo. Le daba café, le daba comida, porque andaba en un carro. Y ahora que él no tiene nada, me lo quiere despreciar. Bueno, es que yo no quiero hombres rullidos aquí. Es que tú no entiendes. Es que usted lo queda una interesada. Ay, no, a mí no me importa lo que tú pienses. Ese hombre no es para ti. Mira, a mí tampoco me importa lo que usted piensa ahora en adelante. Bueno, tú sabrás. Ese es mi novio y con él es que yo algún día pretendo tener una familia. Ay, mi amor. Oye, con amor no se come. Es lo que yo estoy diciendo a ti. Con amor no se come, Daniela. Bueno, mira esto. Venía montado, blanquito, que se yo que ahora es rullido a pie. No, yo no quiero hombres rullidos en esta casa. Es mi hermano, ya es él. ¿Dime a ver, manito, cómo tú estás? Vamos tranquilo, mi hermano. ¿Dime a ver, hermano? Tenía tiempo que no te veía y yo estaba loco ya por contarte cómo me he ido, porque hace mucho que no hablamos, manito. Dale para acá, cuéntame cómo está pasando. Tú estabas perdido, yo casi no te veo saliendo, no te vas a ir a ningún lado. Ahora, lo que pasa es que vos sabés y he estado un poco... ¿Y el carro? Ay, mi hijo, es que eso es lo que te iba a contar. Yo tenía una deuda muy fuerte. Esa deuda estaba casi en el millón ya de pesos. ¿Cómo va a ser, hermano? El carro me lo quitaron. Yo te veía bien el carro y todo bien. Estaba bien al principio, pero después eso se salió del control y yo no sé, las cosas de Dios a veces son así, mi hermano. Me lo tuve, lo quitaron, me quedé a pie. No sé que yo conocí a Daniela. Yo estaba asustado porque yo dije, esa mujer me va a dejar a mí porque ahora yo me quedé sin carro. Y resulta que para mi sorpresa, esa mujer es la mejor que yo pude haber conocido. Wow. Me dio para yo comprar, o sea, me dio para completar, para yo comprarme una moto. Wow, mi hermano, oye, mira. Después de estar en motoconcho para arriba y para abajo y a ella no le importó. Yo lo que yo te voy a decir, mujeres como esas, es que hay que cuidarla y valorarla. Las mujeres que ahora no están atendiendo hombres arrancados, ni están ayudando hombres, ni ayudando gente. Eso es así, yo me di cuenta de eso, que como ella como que creyó en mí, porque ella como que, como te explico, ella me quiso a mí por lo que yo soy, no por lo que tenía. Wow. Y eso a mí me tiene tan contento, mi hermano. Mira lo que yo te voy a decir. Oye, escucha mejor, mujeres como esa valen oro. Como las mujeres que están contigo en el principio, en la buena y en la mala, son el diseño perfecto de Dios. Para formar una relación, para formar una familia, para echar para adelante. Esa muchacha, no la dejes. No te lleve de la Dalila, ni de esos espíritus, que ahorita, después que tú te envuelves otra vez, van a aparecer mujeres queriendo hacer coro. No, no, yo sé, yo sé, yo, yo, yo estoy tranquilo con ella, pues yo sé que es una buena mujer. Y la voy a cuidar, y nos vamos a cuidar hasta que lleguemos al matrimonio. Amén. En algún momento. No, hermano, para adelante. Esa es la visión mía, ya. Para adelante, para adelante. Me da gusto verte con Dios. Todo va a salir bien, yo sé que tú vas a ir adelante. Tú eres un hombre que resuelve, que te mueve, que tienes muchas relaciones. Así es, mi hermano. Tengo contacto, yo sé que es un proceso que va a culminar pronto, y yo te voy a decir. Es nada, hermanito, yo te voy a dejar, que tengo entonces que salir. No, papi, me alegro mucho, mi hermano. Me alegro mucho. No me voy, no me saques los pies. No, tranquilo, mi hermano. Ey, seguimos hablando, ¿viste? Mi amor. Ay, ¿y ese es el motor? Pero tan nítido, mi amor. Qué lindo. Por fin tenemos algo tú y yo. Mi vida, pero esto fue gracias a vos. Esto es una bendición. Yo no puedo pensar, Daniela, que tú estás cogiendo el dinero de la suña para comprarle un motor de este rugido. Mire, mami, hágame el favor y no hable acá, vaya. Hágame el favor. No, pero la verdad, la verdad, muchachita, que tú te has dado grande. ¿Para bromear una vuelta? Yo no puedo hacer eso, Daniela. Mire, usted haga el silencio, hágame el favor. Ya yo hablé con usted, no quiero hablar más nada con usted. Y yo te lo advertí a ti. A ver. Yo pensé que tú eras otra cosa. Y yo pensé que también usted estaba disponible a ayudar más mientras... ¿Cómo tú te crees que una madre se va a sentir? ¿Cómo tú te crees? Tú quitándole dinero que ella se lavaba. Pero así es la vida, doña. No me diga así, porque la vida puede dar muchas vueltas. ¿Qué vueltas va a dar contigo, vago? Dime. Está bien, como te diga entonces. Está bien. No le haga caso. Ay, yo me lo dan, ni tiro. Mami, mira. Llegó Oscar. Oscar. Sí, Oscar. ¿Y cómo? ¿En ese carro? Sí, en ese carro, mami. Lo que pasa fue que él compró un carro. ¿Qué compró? Sí. Mira, mi amor, yo, ¿dónde vas a que se ruge o cuál? Esto es seguro prestado. Mi amor. Hola, mi vida. Este carro está divino. ¿Y quién le apretó ese carro a usted? ¿Y usted, suegra? ¿Cómo está? Bien. ¿Está bien? ¿Y qué está bien? Hola, ¿quién está apretó ese carro? No, nadie, ese carro es mío. Está mi nombre, bueno, de nosotros. ¿Qué? Porque sabe que su hija también me ayudó a mí a comprar la moto cuando yo estaba de Granado. ¿En serio? ¿Es verdad que este carro es tuyo? Ese carro mío. Eso lo dije siempre a Daniela que tú eres el hombre de ella. Y yo le dije a usted que era que yo quería un hombre. Y yo le dije a usted que la vida daba muchísimas vueltas para que usted sepa. Mire, y aunque usted se haya comportado así conmigo, porque yo sé que usted es una persona interesada. Y mire, se lo digo aquí de frente. No, 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 porque la verdad. Yo siempre te quería. Se lo voy a decir la verdad, pero aunque yo usted me haya tratado como me haya tratado. Queriendo, queriéndome a mí, como comparar con las personas que no valen nada y queriéndome menospreciar. Ay, no, mi hijo. Yo te lo digo, Daniela. Yo te lo digo, Daniela. Yo te lo digo, Daniela. Pero yo le voy a decir una cosita. Más vale que usted vaya queriendo a la persona, no por lo que tiene, sino por lo que soy yo. Ay, mi hijo, no, tranquilo, que yo siempre le lo dije a Daniela que tú eres el hombre perfecto para ella, ese rubio tan hermoso. Y ahora montado. Nada, vamos ahí para que lo pruebe. Mami, va a seguir en eso. No, no, vamos, mi amor, dame. Ay, suegrita. Cuánta suegra es así como ustedes. Venga, disfrute su carro, que yo sé que a usted le gusta su carro. ¿Sí? Así hay muchas personas como usted, interesadas, lamentablemente, que no se enfocan en lo que la persona es, sino que se enfocan en el dinero. Tú, que tienes un nuero que quizás no es muy profesional y está pasando por un proceso difícil hoy en día, ámalo porque tú no sabes mañana en quién ese nuero se puede convertir. Si la hija tuya ama a ese hombre, que quizás no trabaja mucho, pero un hombre de honra, un hombre de respeto y de principio, ámalo, respétalo porque tú tienes que amar lo que tu hija ama. Ahora, si tu hija está con un delincuente, eso no se apoya. Y ella sabía que este muchacho era serio, pero no tenía dinero. Y por eso, por no tener dinero, no lo quería. Mírenlo ahora. Tenía un carro 2002 y ahora tiene un carro del año. Necesito decirte, ama a las personas, no por lo que tengan, sino por lo que son. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y suegra, pa'lante, que eso es lo que le toca.